Estamos firmando un convenio específico con la Escuela Técnica de Junín, nos acompaña su director, Rubén Cacheiro, y bueno, el programa es creo que relevante para la región, nosotros estamos desarrollando un programa de becas dentro de tres establecimientos de la región, uno en Ferré, que es una escuela agrotécnica, otra también la escuela agrotécnica de Pergamino y la Escuela Técnica de Junín. Y en este programa tratamos de reunir un conjunto de ideas. En primer lugar, va dirigido a alumnos que sean el primer alumno de esa familia en cursar estudios universitarios. La universidad va a tener una beca importante para que complete la posibilidad efectiva de que cursen estos estudios. La contraprestación es el rendimiento académico, o sea, una actividad exclusivamente universitaria. Y la selección se hace desde cada uno de los establecimientos con los que hacemos convenio, por lo cual la trayectoria académica ya está muy claramente identificada por parte de estos tres establecimientos, en particular la Escuela Técnica de Junín, donde tenemos ya una larga trayectoria en cuanto a convenios y actividades en conjunto. Y la idea es ampliar el universo de quienes llegan a la universidad en la región, pero hacerla desde una mirada académica y desde un sentido de replicar en los contextos sociales donde estos chicos interactúan esta posibilidad. Hay muchos chicos que sencillamente terminan la Escuela Media sin ninguna posibilidad de avizorar siquiera los estudios universitarios por el contexto social o familiar. La idea es que estas becas sean incrementales y que efectivamente desde los establecimientos medios sepan que contamos con una nueva herramienta. El alumno va a cumplir una etapa, nosotros tuvimos una primera etapa donde nuestros alumnos eran exclusivamente de las ciudades de Junín y Cargavino. La segunda etapa fue, ahora tenemos la mitad de los alumnos de la ciudad y la mitad de la región y ahora hay que ir a buscar a todos estos chicos que no tienen posibilidades ciertas de contexto para estudiar en la universidad, pero que están dentro del sistema. Entonces, esta colaboración que hacen las escuelas medias de identificar quiénes son estos chicos y quiénes pueden, insisto, vuelto a sus lugares sociales, familias, amigos, etcétera, donde no hay una tradición universitaria, ellos nos van a ayudar a ampliar el universo de universitarios en la región y cualquier esfuerzo que sea en este sentido es poco. Así que hemos elegido estas tres instituciones que tienen una larguísima trayectoria en la región, con quien hemos trabajado y colaborado en otras instancias sociales y que compartimos esta preocupación, cómo ampliamos el universo educativo y de formación de los jóvenes de la región. Así que bueno, esto es fundamentalmente lo que hoy ponemos en marcha y que seguramente en febrero o marzo volveremos a encontrarnos ya con los chicos que son los destinatarios.